Un freestyle, el de los caballitos, dice, vamos, vamos a los caballitos, mira como corren, cinco centavos, una carrera, vamos, vamos, donde quiera vayan a empezar, ven, 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 siéntate aquí, los caballitos corren, así, 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 saluditos. A mi gente de poesía callejera, que siempre me está apoyando, a mi corillo de Aguas Buenas, a mi corillo de Junco, a mi corillo en Cagua, Valle de Tolima, Dautier, La Barriada, Ducati Music, Bombo Clash, Peace and Love, Los Quiero, un saludo especial a toda esa gente que me apoyan, corillan, el regalo de Teta con el bling bling, los amo.